Hola, ¿qué tal? Yo soy Gloria Ávila, la cuentera de La Tabacalera, y el día de hoy estoy tomando un rico té. Permiso. Ay, creo que estaba muy caliente. Oigan, les tengo que contar que organicé mi fiesta del té, con sombrero y todo. Organicé mi fiesta del té porque el día de hoy les tengo que hablar de un autor y de un libro que es magnífico. Oh, perdón. Tengo que hacerlo como los ingleses. Porque este libro se escribió allá en Inglaterra con un autor que se llamaba Charles Doxon. Si lo conocen, ¿no? ¿No conocen a Charles Doxon? Claro que lo conocen, pero lo conocen como Lewis Carroll. Lewis Carroll, que nació allá en Inglaterra y que, bueno, pues él era hijo de un reverendo y que tuvo una vida, una infancia muy difícil, ¿saben? Porque él era zurdo. Y en ese entonces se creía que los zurdos eran así como medio diabólicos y como que eran, estaban casi casi que había que exorcizarlos. Pero bueno, ya en esa época no tanto. Siglo XIX ya no eran vistos tan mal, pero él tenía muchas hermanas y tres hermanos. Eran once de familia, imagínense eso. Eran once niños, tres niños, ocho niñas, pero los otros niños, como que sus hermanos, no jugaban mucho con Charles, que luego lo conocimos como Lewis Carroll, porque era el zurdo, era raro, era muy solitario. Y entonces, pues él jugaba más bien con sus hermanas. Y desde niño les hacía marionetas, les hacía teatro, les hacía juegos, jugaba con ellas. Y yo creo que desde entonces fue que él se hizo adicto a jugar con las pequeñitas. Yo creo que sí. Por eso, después, con otras niñas que conoció, ya siendo él un adulto, se le ocurrió que para entretenerlas, pues, ¿por qué no hacerles unas historias? ¡Ay, sí! ¡Vámonos de paseo al campo! Porque le cantaba, daste de paseo en el campo. Y entonces decía, vámonos de paseo al campo y yo mientras les cuento una historia. Y les inventaba historias maravillosas. Era una cosa bellísima, porque las niñas disfrutaban mucho con sus historias. Él era diácono, había estudiado para sacerdote, aunque nunca ejerció el sacerdocio. Acuérdense que en la iglesia anglicana de allá de Inglaterra es muy diferente a la iglesia que conocemos acá. Así que, bueno, él nunca estuvo en una iglesia dando misa ni nada. Era diácono, no se casó y vivía para estas niñas, para inventarles historias, ¿saben? Ay, pero, perdón, perdón. Creo que tengo que cambiarme de lugar porque, además, mi té ya se acabó. Así tengo que cambiar de taza. Es que no hay manera. Es que siempre es la misma hora y tengo que tomar el té todo el tiempo. ¡Ahorita nos vemos! Y, bueno, como les decía, todo el tiempo es la misma hora. Y todo por andarme peleando con el tiempo. Ay, claro, pero además no fue mi culpa. Fue culpa de la reina de corazones. Eso decía el sombrero loco. En una de las escenas más divertidas de Alicia en el País de las Maravillas. Que es el libro que les traje hoy, pero permítanme, por favor, porque estoy en mi fiesta de té. Con permiso. Como en Inglaterra. Con permiso. Disculpen ustedes. Ay, qué rico. Ay, este no estaba tan caliente. Ay, creo que ya se enfrío el té. Es que siempre es la misma hora, pero el té se enfría igual. Bueno, no importa. Yo les quiero presumir este libro maravilloso de Delvives. Es como una cosa mágica. Miren nada más qué belleza. ¿A poco no está súper lindo? Pense. Tengo que mostrar bien el libro. Tienen que disfrutarlo. ¡Oh, sí! Ya vieron qué hermosura. Ya vieron todas las escenas que vienen de Alicia. ¡Oh! ¡Wow! Miren, miren, miren esto, miren esto. Miren qué belleza. Sí, aquí dentro, en esta estrella mágica, vienen muchas escenas de Alicia. ¿Quieren conocerlas? ¿Quieren meterse en estas escenas? ¿Quieren venir con el sombrero loco? Oigan, ¿y qué les parece si arman ustedes su propia fiesta del té? Eso estaría... Estaría divertido. Armar una fiesta de té, leyendo a Alicia en el País de las Maravillas con estas escenas, ponerlo en medio de la mesa y entonces ir jugando con cada una de estas escenas maravillosas. Son escenarios, de hecho. Miren nada más esta belleza. Vean esto, por favor. No se pueden perder a Alicia en el País de las Maravillas de Delviles. A mí me encantó. A mí me fascinó. Yo, la verdad es que todo este día voy a estar jugando a mi fiesta del té, leyendo Alicia y peleándome como en la reina de corazones porque la verdad es que es muy salvaje. Eso de que cortenle la cabeza. ¿Cómo que cortenle la cabeza? Oiganme, no. Y luego, ¿dónde se pone uno el sombrero? No. Y con el sombrero uno tiene más personalidad, ¿no creen? A mí me gusta mucho usar sombreros. Y pocas veces puedo usar, así que el día de hoy, que es mi fiesta del té. Porque hay una fiesta del té. Si sabían, ¿no? Es verdad, aquí está. Miren. Allí está la fiesta del té. Para que vean que no estoy mintiendo. ¿Vieron? El sombrero y loco y yo tenemos el mismo look. ¿Qué les parece si hacen una fiesta del té con toda su familia? Y luego, se toman unas fotos y nos las pasan ahí a la página de Delvives, a YouTube o en Facebook. Y nos pueden poner en Delvives en México cómo hicieron su fiesta del té. ¿Qué les parece? Sí, estaría padre, ¿no? Permítanme, porque se me vuelve a hacer tarde. Digo, no soy el conejito de marzo, ¿verdad? Pero se me hace tarde. Ahora vengo. Ay, ya regresé. Permítanme, por favor, voy a dar un traquito a mi té porque tenía que cambiar de taza. Es que como no hay quien lave los trastes, ni modo. Ay, qué rico té de jazmín. Ay, no sabía qué era de jazmín, estaba delicioso. Oigan, pues. ¿Qué les digo? Lewis Carroll, que nació llamándose Charles Doxon, y que luego adoptó este nombre para escribir libros. Fíjense, él era, estudió matemáticas, estudió lógica matemática, tiene libros acerca de estas materias, de estas ciencias, pero esos libros, conforme ha ido avanzando estas ciencias, la matemática, la lógica, pues estos libros ya nadie se acuerda quién era Charles Doxon. En cambio, ese niño que era el rarito de sus hermanos, el que era zurdo, el que jugaba con sus hermanas chiquitas a hacer teatro guiñol y que se entretenía jugando con niñas, pues él terminó siendo uno de los más importantes escritores de la literatura inglesa. Es más, sus personajes de Alicia, de este gran libro, la liebre de marzo, el sombrerero loco, el gato de Chesire, la falsa tortuga, se volvieron personajes del folclor de la literatura inglesa. Así como ese escritor al que él, Lewis Carroll, admiraba tanto. Tanto que dicen que cada noche leía una pieza, una escena de alguna obra de Shakespeare. Y así como Shakespeare creyó a Puck o a Romeo y Julieta y a tantos otros personajes de los que nos acordamos siempre, pues con esta novela, Lewis Carroll pasó a la historia, a ser uno de los clásicos de la literatura inglesa. Por eso me encanta que del libro se haya hecho un libro tan hermoso, tan bien hecho, tan bello, con estas escenas maravillosas que son las escenas que todos tenemos en la mente de Alicia. A esta Alicia en el País de las Maravillas. ¿Por qué no nos escapamos esta vez con Edelvives? Al País de las Maravillas. Hacemos nuestra fiesta de té, leemos los pasajes que más nos gusten y disfrutamos de un libro maravilloso, muy bonito, que cualquiera debería tener en su casa. Es un clásico, así que es un libro que va a pasar de generación en generación. Es un libro que no pasa de moda, es un libro que es de un autor universal. Les recomiendo muchísimo Alicia en el País de las Maravillas. ¡Ay! Y me voy a tomar mi chacito porque la verdad es que todavía me quedo un poquito y estoy en mi fiesta de té. Organicen la suya, ¿eh? Y no se olviden de mandarnos las fotos de sus fiestas del té con su familia leyendo Alicia en el País de las Maravillas de Edelvives. Escapense con Edelvives. Y recuerden, de verdad, si tienen un libro cerca, no hay manera de que se aburran. Yo soy Gloria Ávila, la cuentera de La Tabacalera, y nos vemos en la próxima cápsula de Edelvives. Vienen muchas más. Pronto, pronto, nos vemos. Adiós.